Hola mis, hola compañeros. Hoy mi cuento se llama ¿Y quién me abraza a mí? ¿Y de qué trata este cuento? De Dieter, que es un dinosaurio. ¿Y Dieter tenía amigos? No. ¿Y qué pasaba? Le di un picazol, pero entonces encontró un pollito. ¿Y se volvió su amigo? Y se volvió su amigo. ¿Y conoció a alguien más? Y conoció a las ranas, a las ranas. Y dime hijita, ¿y cuál es el personaje principal? Dieter. ¿Y los personajes secundarios? Xilafa pequeña, zorro, y también el pato, el burro. ¿Y qué es lo que más te gustó de este cuento? Que Dieter mostró sus miludos dientes. Sí... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah!